hola bonito día les habla cupones 2018 mjc esta es una compra que hice en la tienda target los fabulosos están a 259 en la compra de 4 están dando una tarjeta de 5 dólares para esto no hay límite ustedes los que quisieran comprar en esta ocasión me quedo a pagar 10 dólares con 36 pero me dieron una tarjeta de 5 quedando a 5 dólares con 36 y los divido entre los 4 me queda un dólar con 34 sé que no es un gran precio pero uní esta oferta con esta estos están a 269 en estos no están regresando nada por los dos se me hizo un total de 5 dólares con 38 pero di este cupón de un dólar en la compra de 2 me quedo a pagar 3 dólares con 88 si los divido entre los dos me queda a 1 con 94 les digo que no es un excelente precio diríamos comprándolos así pero en esta ocasión en el volante está un cupón que trae aquí pegado es en el gastas 15 dólares y te dan una tarjeta de 5 dólares en este si es uno por transacción ya si ustedes quieren hacer otras pues sería cuestión de que el cajera los dejará comprar dos ofertas pero sé que es uno por por persona límite por uno bueno si quieren ir al otro día pues también lo podrían hacer o en otra tarde por lo cual así yo uní las dos ofertas por estos 10 36 y 5 38 me quedo a 15 con 74 menos el cupón de 150 van a pagar de su bolsa 14 dólares con 24 pero van a estar recibiendo dos tarjetas van a dar primero este antes de su cupón manufacturero de él les van a dar la tarjeta y de ahí ya dan el cupón y de ahí ya se le van a dar otra tarjeta de 5 estas por separado estas dos tarjetas y por lo cual les digo que eso es lo que van a pagar de su bolsa 14 dólares con 24 pero van a estar recibiendo dos tarjetas de 5 quedando así su total a 4 dólares con 24 y si los dividimos entre los 6 queda a 70 centavos por cada uno por lo cual así si es un excelente precio 70 centavos por cada uno de ahí compré estos los gilet están a estos están a 3 99 compré 2 se me hizo un total de 7 dólares con 98 pero de 2 dólares en cupón por lo cual me quedo a pagar 5 dólares con 98 pero me dieron una tarjeta de 5 quedando hacia 98 centavos y los divido entre los dos me queda a 49 centavos por cada uno por lo cual es un excelente precio en esta ocasión yo compré 4 porque encontré dos pilis también que traían pegados por lo cual pues así les hago mi cuenta 3 99 por 4 se me hizo un total de 15 con 96 pero de los 44 en cupones dos de estos y dos que traían pegados por lo cual me quedo a pagar 11 dólares con 96 pero me dieron la tarjeta de 10 aquí si ya la unen los dos una tarjeta de 10 quedando a un dólar con 96 y los divido entre los cuatro pues aún así me queda 49 centavos por cada uno por lo cual es un excelente precio aquí les doy todo mi total por todos se me hizo un total de 31 con 70 entre todos antes de cupones y de tarjetas menos 5 50 de cupones de 10 y 2 de estos dos pilis y este se me dio el total a pagar con 26 con 20 pero tenía una tarjeta de 20 dólares que gracias a cupones mariscal me gané una tarjeta y me la mandó y esa tarjeta fue la que la rolé y la tarjeta que me regalaron les les digo que también pueden seguir a cupones mariscales un excelente que poner o también por lo cual les va a que bueno a mí me quedo así a 6 dólares con 20 más taxes 6 dólares con 58 si los divido entre los 10 me queda a 65 centavos por cada uno por lo cual es un excelente precio en esta ocasión diríamos yo metí la tarjeta de 20 pero me regresaron una de 5 por lo del volante y 15 dólares una bueno 5 dólares por estos 5 y 5 y ya se me hicieron los 15 por lo cual yo rolé 20 pero me regresaron los 20 y pague diríamos de mi bolsa 6 dólares con 58 bueno pues espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen un les escribas a mi canal y nos vemos hasta la próxima